Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Sistemas activados. El teletransporte comenzará en T-2-1. Más suave. El teletransporte comenzará en T-2-1. ¡Gracias! 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 ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡Me ha sorprendido! ¡Me alegro de verte! Aunque esperaba que mandasen a más de una persona He estado estudiando uno de los especímenes que trajimos Para ver si tienen alguna debilidad fisiológica Algo que nos ayude a detenerlos Hasta ahora no he encontrado nada No he tenido bastante tiempo Voy a quedarme aquí a seguir investigando Es lo único que puedo hacer ¡Gracias! 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 Hapos ¡Stampando! ¡Vamos! No! ¡No! ¡Stampando! No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Hay alguien ahí arriba? Por favor, no puedo salir de aquí. Hola. Estoy atrapado aquí abajo. Ayuda, por favor. Si alguien puede oírme, por favor, sáquenme. No, 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 no. ¡Dios mío! 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 ¡Suscríbete! 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 para albergar y estudiar a las miniaturas extradimensionales capturadas durante las primeras pruebas de teletransporte realizadas en el nivel 3 de linda. Bienvenido a las cámaras de éxtasis del complejo Delta. Esta instalación fue construida para albergar y estudiar a las criaturas extradimensionales capturadas durante las primeras pruebas de teletransporte realizadas en el nivel 3 de linda. Aunque sabemos poco de su entorno nativo, los especímenes parecen ser formas de vida basadas en el carbono con una tolerancia al calor extremadamente alta. El tejido de la epidermis es extremadamente resistente a la abrasión o a la incisión, lo cual ha complicado los estudios. Los estudios observacionales muestran una fuerza y agilidad increíbles, así como la facultad de algunos especímenes que necesitan controlar masas de plasma. Se conocen los métodos noviembre, los cuales crean dichas masas de plasma. Se cree que los especímenes poseen una inteligencia rudimentaria y una estructura social. Tal y como se demostró durante las primeras y trágicas expediciones a través del portal. Aunque el coste en vidas humanas para adquirir estos especímenes a lo que ve ante sus ojos es una reliquia con el nombre de copas de su renoma y responder a muchas de las preguntas que aún tenemos sobre estos seres. Fue descubierta en 2104 situada en una región geográfica en la que los investigadores de la UAC habían encontrado evidencias de una civilización extinguida. No sabemos nada de esta civilización salvo que existió y que desapareció debido a algún tipo de... Este es el registro sonoro del director de investigación Larry Bullman fechado el 20 de octubre de 2145. He estado examinando los grabados que hay en el artefacto con forma de cubo el llamado cubo de las almas y junto a mis datos de investigaciones anteriores mi conclusión es que se trata de algún tipo de arma. Si las fluctuaciones de energía cesasen lo suficiente como para poner en funcionamiento los procesadores lingüísticos estoy seguro de que verificarían mi teoría. Aprovecharé esta oportunidad para presentar otra queja por los continuos problemas de corriente. Tener que vivir en esta base perdida es ya bastante malo sin que las luces parpadeen constantemente. Bueno, no importa, sigamos trabajando. Lo que he descifrado hasta ahora es un poco turbador. Parece que cuando posees el artefacto si infliges daño o matas a otra criatura de algún modo extrae energía del suceso. Una vez que ha alcanzado cierto umbral el artefacto tiene la habilidad de matar cualquier cosa. No tengo claro cómo se usa para atacar. Parece que es un autónomo o algo así. Hasta la fecha solo he descifrado unos dos tercios de los grabados pero en un primer vistazo parecen indicar que alberga un poder mucho mayor. Como ya se sabe, por ahora no hemos registrado ninguna reacción del cubo. Ha resistido todos los escáneres, abrasiones y pruebas que le hemos hecho salvo la de cogerlo y examinarlo. Sospecho que al igual que la civilización que lo construyó su capacidad ha disminuido hasta el punto de que ya solo es útil como pisa papeles. Fin del registro. Lo que ve ante sus ojos es una reliquia con el nombre código de U-1 o simplemente Cubo de las Almas. Fue descubierta en 2104 situada en una región geográfica en la que los investigadores de la UAC habían encontrado evidencias de una civilización extinguida. No sabemos nada de esta civilización salvo que existió y que desapareció debido a algún tipo de cataclismo. Esto es lo que hemos descodificado a partir de los grabados de las tablillas encontradas en las ruinas. Según las pistas que hemos podido reunir, se trataba de una sociedad culturalmente avanzada cuya tecnología solo puede describirse como mística. Las extrañas características del U-1 son evidencia de esto. Los intentos de examinar más a fondo el U-1 han resultado inútiles. Los métodos de espectrometría masiva y análisis mediante radiación no han podido proporcionar una identificación fiable de la composición molecular de este artefacto. El objeto no puede pesarse y ninguna prueba ha logrado determinar su masa. Los intentos de manipular físicamente el artefacto tampoco han tenido éxito y no hemos logrado descifrar los símbolos que lo adornan. Lo que sí sabemos es que las lecturas termográficas son constantes. Una temperatura invariable de 98,8 grados Fahrenheit. Nuestra investigación continúa y esperamos que algún día logremos comprender las tecnologías que componen el U-1. Lo que ve ante sus ojos es una reliquia con el nombre código de U-1 o simplemente Cubo de las Alfas. Fue descubierta en 2104 situada en una región geográfica en la que los investigadores de la UAC habían encontrado evidencias de una civilización extinguida. Tengo el Cubo de las Alfas en el infierno. Jamás lo encontrarás. ¡Alto un poquito proporcional! No me ceramicamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! GENERAL ¡Lo que vea ante sus ojos es una opción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!